Hola a todos, este vídeo está dedicado a comentar un par de temas, unas cuantas cosas sobre la reparación de las lámparas LED. Yo muchas veces indico que la reparación de las lámparas LED es como hobby, ya que es un elemento de un coste muy reducido. Realizarlo para nosotros mismos como hobby, como realizo yo, pues puede ser a cuenta, puede ser interesante, te da unos ratos de entretenimiento y demás. Si lo tienes que realizar comercialmente para poder dar un servicio, repararlo para un cliente, ¿qué le vas a cobrar a un cliente? Por una lámpara que a lo mejor vale 3-4 euros, el tiempo que vas a dedicar a reparar la lámpara lo vas a poder recuperar cobrándole una cantidad. Pues bien, hasta ahí ya cada uno que evalúe lo que le merece la pena o no le merece la pena. Pues bien, el tema de la reparación de las lámparas LED, hay varios métodos de reparación, hay varios sistemas, os voy a comentar. El más habitual es el de aplicar un punto de soldadura cuando se nos quema un LED. Cuando se nos quema un LED, vemos que dicho LED quemado tiene un punto negro en la parte superior, como sería por ejemplo este de aquí. Este, este otro que tenemos aquí. Lo dicho, un LED quemado presenta generalmente ese punto negro. Los LED, para saber el que está quemado y el que no, hay varios métodos, los tenéis en la playlist que os han hecho en la parte inferior de este vídeo. Vais a poder ver los diferentes métodos que yo he utilizado y he usado. Pues bien, podemos comprobar los LED, podemos identificar cuál es el que está dañado, si no lo vemos adecuadamente con el punto negro. Y la historia sería un método de reparación que no es el más adecuado, pero nos puede dar una solución temporal para unos meses, para una serie de semanas, etc. Es el de rascar, romper el LED con un corta hilos, con un cúter, eliminamos el LED y en lugar de dicho LED, realizamos un punto de soldadura, como sería este de aquí. Pues bien, este sistema nos repara la lámpara, pero lo dicho, la misma dura tan solo unos meses, dos, tres meses, dependiendo del uso que tenemos. ¿Por qué cuando puenteamos el LED la lámpara funciona? ¿Qué es lo que está sucediendo? La lámpara, generalmente la mayoría de ellas, la mayoría de lámparas LED, utilizan un circuito regulador de corriente constante. Es decir, tenemos una salida de corriente continua, de voltaje de corriente continua, y la misma es variable. El circuito lo que hace es suministrar una intensidad constante a todos los LED, al circuito. Es un circuito serie de LED. Empezamos por el primero, si vamos siguiendo el serigrafiado, vemos que llega hasta el final, hasta el último. Pues bien, ese circuito regulador de corriente constante suministra una intensidad X, en miliamperios. ¿Qué sucede cuando quitamos un LED, realizamos un puente? Pues esa intensidad sigue siendo la misma, se va a mantener. Pero lo que hacemos es que el voltaje, al mantenerse la intensidad, por ley de Ohm, el voltaje aumenta. Por lo tanto, lo que sería la alimentación al LED, que normalmente, dependiendo del tipo, son de 3, 6 voltios, 9 voltios, 18 o 36. Pues bien, esos voltios que aplicaríamos al LED, al eliminar uno de ellos, aumentan. En lugar de 3, por ejemplo, pasamos a alimentar el LED con 4 o 4,5. Lo que sucede es que la vida de los LED padece. Por lo tanto, la siguiente vez, si ya hemos puenteado uno, se nos fundirá otro, como ha sido este el caso. Puenteamos el segundo, nos durará otra temporada, dependiendo del tipo de lámpara, ojo, no todas, con un segundo LED puenteado. A lo mejor podemos llegar a puentear un tercer LED, pero en el momento que se nos fundan más de 3, cuando tengamos un cuarto fundido, ya se nos van a fundir a pares. Cuando alimentemos la lámpara, la pongamos en marcha, ya habremos hecho los diferentes puentes, en lugar de uno, se nos fundirán inmediatamente dos LED. Normalmente, los dos de entrada y salida del circuito. Por lo tanto, el tema del puenteo no es lo más adecuado. Otra opción que yo he utilizado, he utilizado varias. El tema de utilizar, por ejemplo, diodos rectificadores, en lugar de utilizar un diodo, dos diodos hasta tres diodos, en lugar de un LED, o utilizar diodos LED de los clásicos, como está en esta reparada, pueden ser una opción, pero no suele ser la que da mejor funcionamiento. Lo mismo pasa con el puente. Funciona una temporada, pero no tienen una durabilidad relativamente elevada. La mejor opción es la de utilizar una resistencia. Yo he utilizado dos tipos de resistencia, según las pruebas que he hecho. Resistencias de 100 ohmios o resistencias de 82 ohmios, dos vatios. Lo dicho, son las que me han dado mejores resultados y más durabilidad a las lámparas. Luego otra gente comenta, pues, nada, coge, si tienes una placa vieja como sería esta, desuelda el diodo, suéldalo en la otra, pero ya implica tener que desguazar dos lámparas, saber soldar, tener suerte, que no dañemos resistencias SMD u otros elementos de la placa, ya es un poco más laborioso. Ya entramos dentro de la parte de SMD y ya hay que tener herramienta un poco más específica y mayores conocimientos y mayor destreza manual en poder realizar esta labor. Pues bien, no siempre es posible sacar los leds de una, no dañarlos, para poderlos pasar a la otra. Y luego, lo que sí que os quería transmitir en este vídeo, que es bastante importante, es que dependiendo del número de leds que tenga una lámpara, es más o menos viable el poder reparar la misma, el poder colocar la resistencia o el puente. Por ejemplo, esta lámpara es de 11 leds, que sería igual a esta. Pues bien, con 11 leds, son pocos leds para poder puentear. Con esta lo he puenteado y me ha funcionado. Pero con lámparas de 11, 12, como sería esta, la durabilidad que tiene la lámpara cuando puenteamos o colocamos la resistencia no es muy elevada. Tiende, según los encendidos y apagados, a fundirse con mayor notoriedad, con mayor facilidad. Lámparas que sí me han dado un resultado a la hora de puentear leds o de colocar la resistencia, por ejemplo, la de 17 leds o superior. Y ya esta que tiene mayor número de leds, pues esta no está fundida la parte de la placa. En este tipo de lámparas, que la parte de los diodos led es una placa buena, con buena disipación de calor, lo que se suele dañar, como es este el caso, es el driver interior. Tendríamos que desmontar la lámpara y muchas veces nos la cargamos, la destrozamos para poder acceder al driver. Pues bien, en este caso, la placa de leds está en muy buenas condiciones, lo dañado es la parte electrónica interior. Y nada, espero que os sirva de ayuda, que a la hora de tener que evaluar si nos merece la pena o no, contemos el número de leds, lámparas con 11, 12 o menos leds, no suele ser muy viable. Como solución, en lugar de utilizar diodos o diodos rectificadores, utilizar la resistencia. Y el tema de no cambiar los diodos es por un motivo. Diodos hay de diferentes voltajes, de diferentes intensidades y de diferentes calidades de color. Podemos encontrar diodos de 3 voltios, 6 voltios, 9 voltios, 18 voltios o 36 voltios. Y dentro de esa gama de voltajes, tenemos de diferentes formas, tamaños, grados de color, o sea, grados Kelvin de color, y dos o tres intensidades. Por lo tanto, es un baremo enorme, son muchísimos leds a poder tener como repuesto, no podemos tener tanto repuesto para sustitución, por lo tanto, es el problema de que no llega a ser viable la reparación de lámparas leds. Si sacamos los repuestos de una lámpara vieja, todavía, lo dicho, ya depende de la destreza que tenga cada uno, pero tener que comprarle cambios para todo el baremo de lámparas. Por ejemplo, aquí tengo solamente 4 y tenemos 4 modelos diferentes de leds, cada uno con una tonalidad y un tamaño. Pues bien, solamente para 4 ya tendríamos 4 variables. Si tenemos que comprar toda la variable que hay en el mercado, serían muchísimos repambios para una reparación tan pequeña, tan de poco coste y tan poco beneficio que nos pueda dar. Por lo tanto, a la hora de reparar una lámpara, no solamente hay que evaluar una cosa, hay que evaluar una serie de cosas, si no merece la pena o no nos merece realizar esa reparación. Espero que os sirva de ayuda y de aclaración, que no os haya liado más. Un saludo para todos.